Vale, y vamos a empezar simplemente, bueno, primero agradeciendo a todas las personas que están presentes online hoy a la charla y a aquellas personas que nos vais a estar viendo por online en diferido. Bueno, esta charla se engloba dentro del segundo ciclo de diálogos en el trajitorio que la sede de la Universidad de Alicante a través de Vicegestoras de Cultura ha puesto en marcha para acercar diversas temáticas, acercar en esta edición de manera online diversas temáticas a la ciudadanía. Y también con especial hincapié también, por supuesto, a temas como puede ser el de hoy, que es un tema muy interesante, como es el de la ciencia abierta, el de la importancia de los datos abiertos para la I más D, para la investigación. Y yo creo que tengo que agradecer a las ponentes de hoy su disponibilidad para esta charla y también, bueno, darles las gracias por el trabajo que hacen, porque es un trabajo súper interesante. Yo las conozco desde hace ya, ya hace varios años, el tiempo pasa volando y están haciendo un trabajo fantástico en varios proyectos en este tema de los datos abiertos para investigación, para ciencia, ¿no? Ellas son Fernanda Peset, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, que lleva, bueno, tiene un currículum grande, no me voy a extender mucho, ¿no? Pero, bueno, ha coordinado el proyecto del plan nacional DataSea Extended, ¿no? Que precisamente tiene dentro de sus objetivos este tema de los datos abiertos para investigación, ¿no? Y, digamos que, bueno, también ha participado, quiero resaltar también, un proyecto como es Maredata, que es la jefe española de datos abiertos en investigación, ¿no? Que finaliza hace muy poquito y que creo que también ha conceptado, digamos, resultados interesantes, ¿no? Por otra parte, muchas gracias, Fernanda, por estar aquí hoy y, por otra parte, también presentar a Antonia Ferger, que es profesora titular en la Universidad Politécnica de Valencia también, directora de la Cátedra de Transparencia y Participación de la misma universidad, que está financiada por la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que también, igualmente, sus intereses de investigación están centrados en datos abiertos, datos abiertos para investigación y también en temas de aplicación de blockchain a la edición científica y a los datos abiertos. También ha participado como Fernanda en Maredata, en esa jefe de investigación sobre datos abiertos para investigación y, bueno, colaborando también en eventos como el que está ahora mismo en marcha, que es ese Datatón, esa experiencia tan interesante, ¿no? Que, bueno, que ahora mismo está siendo un éxito combate de 39 equipos, creo que son, ¿no? 39 equipos. 39. Sí, 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 participando en un evento a nivel, pues, toda la comunidad valenciana, ¿no? Y que está teniendo gran repercusión, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Toñi, muchísimas gracias, Fernanda, gracias a todas las personas que se están incorporando también a la charla y a aquellas que la verán en diferido. Adelante. Bueno, pues, nosotros seguimos con las gracias. La verdad es que es un placer que nos hayáis dado la oportunidad de transferir lo que hemos aprendido durante todos estos años, porque más o menos llevamos desde el año 11. Si pasa la transparencia, se verá un poco el recorrido. Bueno, somos dos profesoras que estamos comprometidas desde los inicios de que empieza el movimiento abierto y que se plasmó en primer lugar en el acceso abierto, que es lo que todos conocemos, el acceso abierto a las publicaciones. Pues, ya montamos uno de los primeros repositorios y tal, entonces, que nos deis esta oportunidad es muy bueno. Bueno, y además coincide, Norberto, si es que eres muy oportuno. Bueno, la Universidad de Alicante tiene el don de la oportunidad, porque se acaba de firmar el acuerdo transformativo de Elsevier, de la editorial Elsevier, con el CSIC y la CRUE, en el marco del grupo de trabajo de la CRUE de Open Science, para que todos podamos publicar una parte de los artículos que se propongan a las revistas de Elsevier sin cargo y que podamos seguir utilizando su colección. Entonces, bueno, estamos a la altura de la Universidad de California, porque es que dos días antes se había firmado por parte de California, y eso a mí siempre me impresiona, ¿no? Quiero decir que estamos en la ciencia internacional. Y de todo esto que vamos a hablar, desde luego, tiene que ver con un mundo globalizado, que es la ciencia internacionalizada. Como os decía, pues, llevamos mucho tiempo con esto de lo abierto y seguimos, que es lo más interesante. Seguimos tanto con el observatorio que lleva Toñi, bueno, mi compañera Antonia Ferrer, como con el plan I+.D. y dando mucho juego con los datos abiertos o los datos de investigación, sobre todo en la orientación para su reutilización y que creen valor económico. Así que, bueno, esto es una pequeñísima introducción. Y, nada, solo también reconocer que este formato que has, bueno, que habéis instaurado, ¿no? Lo vamos a intentar llevar a cabo, pues, con toda la agilidad que podamos. Es decir, vamos a intentar dar una visión general, quizá con un, bueno, espero que no sean muchos contenidos, pero que sea ágil, ¿no? Entonces, intervendré yo primero, luego mi compañera, luego yo, bueno, y así. Y, sobre todo, esperamos vuestras preguntas o vuestro interés. No sé si hemos puesto, sí, bueno, ya lo sé. Si no están puestas nuestras direcciones de correo, pues, nos buscáis en la red y aparecemos. En la siguiente transparencia hay un pequeño guión de lo que vamos a tratar. Y lo primero es, pues, esto de las definiciones. Yo solo quería hacer hincapié en la siguiente transparencia en que, bueno, si el público que nos está atendiendo es investigador, sabe a qué nos dedicamos. Nuestro interés, desde luego, es conseguir financiación para desarrollar la investigación, que se nos reconozca a través de citas esa investigación y, sobre todo, hacerlo todo con mucha rapidez. Y entonces, bueno, mucha rapidez para conseguir investigar qué es ese dibujito que hay, ¿no? Esto de concebir una idea, diseñar experimentos, etcétera. Pues, las nuevas obligaciones que los mandatos sobre acceso abierto y sobre lo abierto han venido a, han aparecido recientemente, pues, se perciben como nuevas obligaciones. Pero nosotros tenemos claro que son las obligaciones que producen mucha rentabilidad, como veremos luego. Rentabilidad a nivel social de la sociedad en su conjunto y rentabilidad también para el propio investigador o grupo de investigadores. Pero, ¿qué es esto de la ciencia abierta? Os traigo, pues, dos definiciones de la Wikipedia y de la Comisión Europea. En realidad, de lo que se trata es de conseguir que los resultados de la investigación estén a disposición de todos para su reutilización mediante licencias que declaren qué es lo que se puede hacer y qué no. Esto, poco a poco, ha sido un... está suponiendo un cambio de paradigma. Esta firma que os comentaba al principio de Elsevier con la Crue, no es broma. O sea, estamos sometidos al imperio de las editoriales y con las obligaciones de difundir nuestros trabajos. Entonces, eso condiciona mucho y esto de la evaluación y los cuartiles y todo eso que seguro que todos conocemos, pues, en fin, supone un gran... una gran lacra, por decirlo así. El caso es que se está avanzando, por eso se le llama acuerdos transformativos. Pasamos a la siguiente y veremos que la ciencia abierta incluye mucho, muchas cuestiones dentro. Lo más conocido que decía era lo del acceso abierto a las publicaciones, pero tenemos los datos de investigación, que es de lo que vamos a hablar aquí, datos abiertos de investigación, pero también el OpenPiReview, las OpenMetodologies y en general lo que se trata es de colaborar. Este es el hongo de nuestra compañera de Maredata, Eva Méndez, que, bueno, lo va renovando poco a poco. Pasamos a la siguiente transparencia y vemos que lo abierto constituye un ecosistema, un ecosistema en el que está incluido tanto el hacer ciencia de manera abierta, los datos abiertos y los resultados, o sea, las publicaciones en abierto. No sé si se ve muy bien, yo lo veo perfectamente, también porque me lo sé de memoria, y ahí está enlazado con diversas cosas que hemos hecho. No está actualizado como el otro, pero está claro, ¿no? Por una parte tenemos los datos abiertos y por otro los datos de investigación. Y ahora vamos a ver qué son los datos de investigación. Bueno, antes esto. Hay que tener en cuenta que Open Science no es lo mismo que Open Access, porque Open Science tiene unas implicaciones más allá. El liberar los datos hace que sean reproducibles y hace transparente todo el proceso de la investigación, porque estás poniendo a disposición de los posibles usuarios las evidencias, lo que se llama raw data, los datos en bruto, para que puedan volver a reutilizarlos. Y sobre todo, lo que es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Esto de poner a disposición de la sociedad lo que la sociedad ha pagado. Bueno, no más que esto quería decir. Y ahora la definición de datos de investigación. Observad que no dice datos abiertos de investigación, ¿vale? Porque los datos de investigación no siempre son abiertos, incluso no siempre pueden estar abiertos. En términos generales, son todos los datos que se producen durante una investigación y que sirven para certificar los resultados de esa investigación, lo que se publica. Por ejemplo, por eso lo he puesto en grande. La primera es de los National Institutes of Health, la segunda es de la OCDE, y por último, también he querido meter esa tercera, bueno, una parte de la definición de la Royal Society, porque lo importante de los datos de investigación, y todos los que estamos en investigación lo sabemos, es que esos datos están certificados. Es decir, alguien ha evaluado que esos datos son ciertos. Se evalúan a través o de la evaluación de proyectos, de la evaluación de los artículos, etcétera. O sea, no son cualquier dato. Son datos que han costado mucho y que han pasado un proceso de evaluación. Y seguimos hacia adelante viendo los tipos. Normalmente pensamos en datos numéricos, ¿vale? Y los hay, pues, todas las bases de datos en Excel o los registros sonoros, pero también tenemos atlas, tomografías, la música, los cuadernos de laboratorio, todos esos son datos de investigación. Y si nos vamos a la parte de ciencias y humanidades, que siempre parece que no generen datos, no es cierto. Aquí he hecho un cuadrito con las diferentes disciplinas que, según el método, según la disciplina y el método, pues, se pueden generar ese tipo de datos que comento. Por ejemplo, para la historia, la fuente del archivo, que no estén sujetas a derecho. En pedagogía, pues, existen cuestionarios, el método de hacer cuestionarios, para hacer el cuestionario, las entrevistas, etcétera. Es decir, todas las disciplinas científicas generan sus datos. Y no hablamos siempre de datos numéricos. Además, estos datos pasan por este proceso que tiene que ver, bueno, este es el modelo de ciclo de vida de los datos o de la información que propuso el Digital Collision Center hace ya unos años. Y me gusta porque relata todas las etapas, ¿vale? Desde la conceptualización de la investigación hasta pasando por la realización del experimento, después el uso de los datos por el propio grupo, el depósito en el repositor institucional, por ejemplo, y lo que incluye, además del proceso y de las tareas, lo que incluye es las personas, bueno, los colectivos que están involucrados. En primer lugar, los investigadores, también los gestores de información, llámese como le llamemos, los servicios de tecnología y, bueno, y otros, los financiadores, etcétera. Entonces, según va avanzando el modelo, el ciclo de vida, los datos van cambiando un poco. La siguiente ya no sé cuál es, pues es la que te toca a ti. Sí. Yo lo que voy a hablar es de la importancia que tiene abrir los datos. Esta ya viene definida en la reciente Estrategia Europea de Datos publicada por la Comisión, ¿no? En esta Estrategia Europea de Datos lo que pretende Europa es convertirse en una sociedad líder en impulsar los datos, creando así un mercado único de datos que permita que estos fluyan de unos países a otros y que sea beneficioso para todos, para empresas, científicos y administración. Y además, que los ciudadanos estén empoderados para tomar decisiones en base al conocimiento que viene soportado con estos datos, datos que no tienen que ser de carácter personal, esto es importante. Además, una de las cuestiones que creo que es de vital importancia es que estos datos deben ser de calidad. Si no son de calidad, no pueden utilizarse para los procesos, sobre todo para la tan nombrada inteligencia artificial que se está intentando implantar en todos los sitios. Así, esta estrategia lo que pretende es hacer frente y poder competir en igualdad de oportunidades a otros países y a otros continentes porque actualmente, ¿quiénes son líderes en el mercado de los datos? Por una parte está Estados Unidos, que los datos los tienen las empresas, todos conocemos las gafas y que son ellas las que dominan todos nuestros datos. Todos, se los facilitamos todos. Pero también se señala que China dentro de nada y en China es el gobierno fundamentalmente que a veces habría que ver qué hace con los datos, la que dicen que va a ser la que domine la datasfera mundial por todos los sensores, por todas las cámaras, todos estos datos que van recogiendo y acumulando. Es en este marco donde Europa quiere que nosotros seamos unos productores de datos y que tengamos un mayor control y podamos hacer cosas generando un mercado útil de los datos. Ahí estamos hablando tanto en esta estrategia de datos abiertos, generalmente los datos abiertos suelen ser los datos de la administración, pero ya se incluyen algunas de las características de los datos abiertos de investigación. No debemos olvidar una cosa importante y es que el valor de los datos reside en su uso, en su uso y en su reutilización. Es un bien que cuantas más veces se use y se reutilice, más valor va alcanzando. Además, su réplica tiene un coste prácticamente nulo y se puede utilizar por varios usuarios al mismo tiempo sin que sufra ningún perjuicio. Pero, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente tenemos una serie de problemas en los datos que tenemos. No tenemos los suficientes datos disponibles para que efectivamente se pueda producir una reutilización innovadora y el desarrollo de la tan famosa inteligencia artificial y que haya efectivamente una comunicación entre los datos de las empresas y la administración y a la inversa. Cada vez van habiendo comunicaciones más fluidas entre ambas, pero falta mucho camino que recorrer. Además, como ya he señalado antes, existen unos grandes desequilibrios en el poder del mercado de estos datos. Son unos pocos los que lo dominan. Además, tenemos otro inconveniente y es la interoperabilidad y la calidad de los datos. Lo que hace que estos sean actualmente aún difíciles de tratar. Ahora luego veremos qué estrategia se está adoptando para mejorar la interoperabilidad y la calidad de los mismos. ¿Por qué? Fernanda ya ha dicho un poco la definición de lo que son los datos de investigación. Es muy parecida a lo que son los datos abiertos. Los datos abiertos entendidos como los datos abiertos que proceden generalmente de la administración. Y por datos abiertos se entiende todos aquellos que vienen en un formato abierto que pueden ser utilizados, reutilizados y compartidos libremente por cualquier persona y cualquier fin, aunque sea un fin comercial. De hecho, es una de las cosas que más se estaba potenciando. El posible mercado que podía surgir en Europa a partir de la explotación de estos datos de la administración. ¿Vale? O sea, tiene que haber una disponibilidad y una reutilización generalizada. Pero para que ésta se produzca, y esto es importante, estos datos deben estar abiertos desde el diseño y deben ser abiertos por defecto. ¿Vale? Claro, está siempre teniendo y garantizando cuestiones que pueden ser críticas, como determinadas infraestructuras o la protección de los datos personales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta estrategia europea de datos? Ha incorporado los principios FER que desde el 2016 ya venían reconociendo los datos abiertos de investigación. Los principios FER, ¿qué es lo que hacen fundamentalmente? Pues facilitan información acerca de los datos, cómo son, cómo pueden ser utilizados y por quién pueden ser utilizados. Lo cual proporciona un mayor volumen de datos de calidad y que puedan ser reutilizados sin problemas. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de los principios FER? No debemos olvidar que cuando trabajamos con datos, y hay distintas encuestas que se han hecho, la última creo que fue del 2016 publicada en Forbes, pero creo que continúa vigente, donde señalaba que el 80% del tiempo de los investigadores se pasaba recogiendo y limpiando datos, ¿vale? Y el resto del tiempo analizándolos y haciendo las visualizaciones. O sea, el trabajo más tedioso, menos reconocido, es el que más cuesta, ¿no? Por eso se señala que habría que aplicar los principios FER. ¿Pero qué son los principios FER? Que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Entonces, cuando voy a trabajar con datos, ¿qué necesito? Encontrarlos. Para encontrarlos es importante que estos dispongan de un identificador persistente, que dispongan de metadatos enriquecidos, que los datos se encuentren indexados y que estos metadatos estén relacionados con el identificador único. Vale, ya hemos encontrado los datos, pero estos tienen que ser accesibles. ¿Qué quiere decir que sean accesibles? Pues que estén utilizando unos protocolos estándar, que estos protocolos sean libres y abiertos y que si se necesita, se pida una autentificación, pero ser posible que esta no se precise, ¿vale? Con unos metadatos también disponibles, ¿vale? Ya hemos accedido a ellos, pero queremos mezclarlos con otros datos, ¿no? Para ello necesitamos que estos sean interoperables, que utilicen vocabularios y que estos vocabularios además cumplan los requisitos FER. O sea, que también estén estandarizados y contengan metadatos enlazados. Vale, pero luego además queremos que sean reutilizables. Para que sean reutilizables deben disponer de licencias de uso. Que estén accesibles no quieren decir que sean reutilizables, ¿vale? Debemos que digan exactamente cuál es la procedencia y cómo debemos citarlos. Así, los principios FER lo que hacen es enfatizar en la capacidad de acción de las máquinas para poder acceder, encontrar, interpretar y reutilizar los datos. Así, lo que hace es hablar de tres tipos de entidades, como son los datos, los metadatos y las infraestructuras. Hay un estudio del 2019 que dice cuál es el coste de no cumplir los requisitos FER. Ese estudio se basa en los datos de investigación, no de datos abiertos y datos de investigación. Imaginaros, dice que hay una consecuencia directa, es que cada año, por no cumplir estos requisitos FER, la Unión Europea, tiene un coste de al menos 10.200 millones de euros al año. Eso directamente. Y indirectamente, el impacto en la calidad de la investigación y en la facturación económica o la elegibilidad de los datos supone unos 16.000 millones más anuales. Imaginaros el coste que supone solamente para los datos de investigación que no se cumplan los principios FER. Pero vamos a diferenciar, porque cuando se habla de datos abiertos, siempre se ha hablado de lo que son las cinco estrellas de la escala de Tim Berners-Lee. Una cosa son las cinco escalas de Tim Berners-Lee frente a los principios FER. La escala de Tim Berners-Lee nos muestra cómo los datos van subiendo de escala, pues si son PDFs, están accesibles, pero se encuentran en un formato cerrado, con dos estrellas ya están en un formato, pero es un formato propietario, luego estarían que se encuentran en un formato no propietario, después pasarían a las cuatro estrellas que estén en RDF, y las cinco ya serían cuando se encuentran en Open LinkedIn Data. Los principios FER, en cambio, no son acumulativos, puedes cumplir unos, pero no otros. Así, como hemos dicho ya antes, lo que describen es el proceso elegible por las máquinas o las personas para acceder a los datos, describen el contexto en el que se han creado, las condiciones de uso y las instrucciones de cómo deben citarse cuando se van a reutilizar. ¿Y cuáles son los beneficios de gestionar bien? Esto nos lo cuenta ya nuestra compañera. Allá voy. Bueno, ya he nombrado ciertos beneficios para la sociedad y para los propios investigadores. Quizá no me he extendido en los investigadores, pero realmente las posibilidades de colaboración aumentan. La visibilidad de nuestro trabajo también aumenta. Y por otra parte, cumplimos con la ética que en la ciencia se demanda. Porque obviamente no nos dedicamos a la ciencia, o al menos a la ciencia pública, para enriquecernos, como sería el caso de que nos dedicáramos a las grandes industrias como Google o Amazon o cosas de estas. Sino porque creemos que hay que hacer las cosas con una calidad determinada. Pues bien, el poner en abierto y gestionar bien los datos, lo que hace es que cumplamos con esa integridad de los datos y los preservemos además a largo plazo. Otras cosas que hemos visto gracias a la encuesta que hicimos en el proyecto anterior del DataSea, y que os contará Toñi más adelante, pues es que aumenta esa posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. El compañero Marcelino, que estaba hablándonos de datos astronómicos antes, nos comentaba que se manejan grandes volúmenes de datos en astronomía y que ahora lo han puesto en abierto en un observatorio de astronomía. Y yo no sé qué me ha pasado, pero he perdido la presentación. No sé si la estáis viendo. Yo puedo seguir hablando porque, bueno, puedo seguir hablando, pero no la estoy viendo en pantalla. Toñi, o es que me he quedado yo congelada. Ah, menos mal, Alberto dice que tampoco la ve. Bueno, pues voy a seguir porque tampoco tiene mayor importancia. Ahora mismo la volverá a poner Toñi. Mirad, cuando hablamos de gestionar bien los datos, significa lo que os ha comentado antes mi compañera, que es gestionar desde el diseño. Lo ideal para poder liberar los datos o para poder trabajar con datos es contar con un programa de gestión del conocimiento, pero del conocimiento que se genera en los laboratorios. De esto hay varias, bueno, varias empresas y varias Science Facility, que se llama, para poder gestionar todas las fases de un proyecto con las personas, etcétera. Pues entre ellos tenemos BenchLink, que es una utilidad gratuita, también el Open Science Framework, más o menos. Y, pues hay otros que son de pago, como LabGuru, y otro que me gusta a mí mucho mencionar porque utiliza la tecnología blockchain, es Labi. Pero cuando no tenemos eso, pues tenemos que intentar gestionarlo bien con nuestros propios medios. y es verdad que es posible, solamente hay que hacer una reflexión antes de ponerse a trabajar. ¿Qué es gestionar bien? Pues es más o menos lo mismo que hacemos todos, pero hay que hacerlo de una manera estándar. Pues significa, por ejemplo, hacer una estructura de directorio que tenga sentido para todo el grupo, no yo en mi ordenador esta especie de estructura que tengo, que a veces no sé ni por dónde voy, ¿no? Sino una estructura que sea estandarizada para el trabajo que estoy desarrollando, ¿vale? Para la investigación que estoy desarrollando. También es importante, pues, por ejemplo, tener unas... ¡Ay, se ha caído Toñi! Pues, igual yo puedo presentar... Presento yo la... Estaba ya hablando con ella que ahora se desconectaba, pero si puedo presentarte ya, ¿no? Si no, a ver... No te digo casi. Se te oye fatal. ¿Me oyes? ¿Ahora? Ahora te oigo un género, ¿no? Sí, no, que sí que se había desconectado Toñi, estaba con ella hablando por WhatsApp para ver si se conectaba de nuevo para la presentación, pero si puedes tú presentar, pues, fantástico. Pues voy a buscar, para que no veáis mi directorio tan desastrado, voy a sacar ya la presentación y la presento ahora mismito. Toda mi pantalla. Compartir. Decidme si lo veis. Es esto. ¿Me estáis viendo ahora la presentación? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, pues voy a pasar rápidamente. Todo esto lo hemos visto. Y ahora estábamos como aquí, que os comentaba que habían sistemas de gestión del conocimiento. Y ahora, y lo siguiente era gestionar bien. Y os comentaba, pues, hacer una estructura de directorios que tenga sentido con la investigación. Hacer un protocolo para nombrar los archivos y sus versiones de una manera determinada que todo el grupo lo pueda entender. Después también documentar, que sería, no solo asignar metadatos, sino comentar la metodología con la que se han extraído esos datos. Hablar de licencias, copias de seguridad, etcétera. Y herramientas como el Dataverse puede servir para este tipo de cosas. Bueno, como os he comentado, las licencias son importantes. Toñi también lo ha dicho. El hecho de que esté disponible una información o unos datos no significa que los puedas utilizar. Entonces, seguro que vosotros conocéis Creative Commons, que son las licencias más extendidas para las obras de creación. Pues, algo similar ha sacado la Open Knowledge Foundation. Son tres licencias que, si las comparamos con las de Creative Commons, la primera sería de atribución, para que puedan utilizar esos datos si reconocen quién es el autor. La segunda es la dedicada a dominio público, que sería como la CC0, la más permisiva de todos. Y la tercera, la más restrictiva, que no solo tendrías que reconocer quién es el autor, sino además compartirlo de la misma manera que te lo han compartido. Y ahora ya no sé, Toñi, si estás, si sigo. Es que además no os veo, porque yo no soy tan ducha como Toñi y entonces, bueno, no la veo, pues sigo hablando. Ahora lo que queríamos compartir con vosotros es qué se está pidiendo en los proyectos. Mira, cuando empezó el Horizonte 2020, empezaron a pedir dos cosas fundamentales. El plan de gestión de datos, Horizonte 2020 es el programa de financiación europea que ahora se ha convertido en el Horizonte Europa. Bueno, pedían el plan de gestión de datos y pedían también que se liberaran los datos, al menos los que sirvan para certificar los resultados de la investigación, es decir, las publicaciones. Pues esto mismo, en la última convocatoria del Plan Nacional de I+.D., nuestro, también se habla de eso, de que se compartan, o sea, que se compartan los datos generados y que sirven para certificar y también que haya un plan de investigación. La evolución ha sido, desde que Europa lo dijo, es ponerlos todos en abiertos, o sea, apertura por defecto, se llamaba. Pero eso no es posible en datos de investigación y ni siquiera en datos abiertos. Entonces, ahora el mantra es as open as possible, as closed as necessary. Porque hay muchos datos que no se pueden dejar en abierto por diferentes cuestiones, entre ellas porque los quieras explotar o porque contenga datos sensibles. Y lo último, que la directiva sobre reutilización de datos abiertos europea está diciendo es que se tienen que gestionar desde el diseño, es decir, desde el momento que se empiezan a producir, porque si no, después es la locura para poder liberarlos. ¿Y qué es un plan de gestión de datos? Es una cosa muy simple, la verdad. Es decir, pues, ¿cuáles son los datos que se van a generar del proyecto, durante los proyectos, o si se van a utilizar datos de otros, en qué condiciones y tal? Después, decir, ¿cómo los vas a gestionar? Que es lo que os he contado antes, ¿dónde los vas a acabar depositando? Etcétera. Entonces, en realidad es algo que nosotros hacemos, pero que hay que explicitar. En síntesis, es muy breve, o sea, puede ser un medio folio, un folio, una cosa así, dentro de las solicitudes de financiación. Y siempre está muy bien reflexionar sobre ello, porque lleva, bueno, es como los planes de investigación, o las solicitudes de financiación, que siempre te llevan a clarificar qué es lo que voy a hacer, cómo, con quién, etcétera. Es decir, con qué recursos cuento para gestionar mis datos. Todo eso ha de ser escrito en el plan de investigación. Aquí tenéis lo que la CRUE hizo para una infografía, para ayudar a hacer ese plan de gestión de datos. Pero también, sobre todo si estamos trabajando a nivel europeo o internacional, también hay unos sistemas que vienen todos de la herramienta de DMP, de Digital Creation Center, que son, bueno, son unas aplicaciones para poder hablar de los datos que se van a generar. Es muy fácil, o sea, del dataset te piden, pues, cuál es el nombre del conjunto de datos, su descripción, qué estándares y metadatos se van a utilizar, cómo se van a compartir y cómo se van a preservar. Aquí en España tenemos una adaptación por parte de Ciencia de Madrid, o sea, por Madrid más D, se llama, y se llama Pagoda, concretamente, la adaptación del DMP. Y también en Cataluña, pues, tienen su propia adaptación, que se llama EINA DMP. de verdad que si entráis, por supuesto son gratuitas, y te sirven para hacer ese primer plan de gestión de datos, y después revisarlos, porque un plan de gestión de datos, bueno, es como un proyecto de investigación, que, perdón, en un proyecto de investigación, tú planificas la investigación, pero a veces deriva a otros, perdonad, a otros, o sea, no siempre se cumple lo que hemos pensado en un principio. Bueno, adelanto un poco. Eso con respecto a los proyectos de IMAXD, y con respecto a las revistas, pues, también hay que tener en cuenta que cada vez más nos piden, o nos recomiendan, que liberemos los datos que subyacen a la publicación. He traído dos grandes, uno, la editorial PLOS, y el otro, el de la izquierda, es de Elsevier. En el caso de PLOS, pues, se llama material suplementario, no, supporting information, ¿vale? Y ahí están datos de investigación, y otras cosas, como vídeos de divulgación, ¿vale? En el caso de todas las revistas que están en la órbita de Elsevier, hace dos cosas, pedirte que compartas los datos, y también te recomienda, que es el primer cuadradito, que de esos datos, produzcas algo que se llama un data in brief, que es más o menos lo que nosotros llamamos un data paper. Son artículos que no contienen resultados, sino lo que hacen es describir la producción, uso, etcétera, de ese dataset, cuando tiene gran importancia. Por ejemplo, pues, hace unos meses, se bajaron millones de registros sobre COVID en Twitter, y los liberaron, pues, salió un paper sobre ese dataset. Esto hace que, digamos, haya dos vías para poner en abierto los datos, y son dos vías que se parecen a las vías del acceso abierto a las publicaciones. Una de las vías era esta vía dorada del material suplementario, o del super-time information, que es publicarlos en una revista, y otra vía sería lo que llamábamos en acceso abierto, la vía verde, de depositarlos en repositorios que a veces son interoperables, ¿vale? Y como, por ejemplo, los repositorios institucionales. Vamos a ver dos repositorios, que son un ejemplo de los miles que hay, tener en cuenta que vuestra institución puede tener una colección dentro de su repositorio institucional, donde puedas depositar los datos de la investigación, pero si no tenemos eso, pues, podemos ir a algún repositorio generalista. En este caso, he traído Cenodo, por un lado, y por otra parte, lo recién salido de hace dos días, que es la plataforma Open Research Europe. En el primer caso, Cenodo también es una, es una, una plataforma que surge del dinero de la Comisión Europea, de la financiación europea, y es lo que se llama un repositorio de huérfanos, ¿vale? Porque puedes subir todo lo que quieras, y es multiformato, desde los datos de investigación a las PPTs, a artículos de revista, etcétera. Para mí es muy interesante, y está bien hecho. Es muy interesante porque, por ejemplo, tiene comunidades, es decir, que yo puedo hacer una colección de mis propios trabajos, o de los trabajos de mi grupo, etcétera, etcétera. Y lo recién salido, pues, es otra plataforma más, para que se depositen los trabajos y también los datasets de los proyectos financiados por H2020. Nunca más resisto a poner esta transparencia, que es una comparación sobre los repositorios multidisciplinares que hizo el CSUC y la UAB. Esta es la versión del año 20. Veis que al principio habla de Zenodo, pero también tenemos otros como EUDAD, FICSHARE, DRIAD, DATAVERSE y MendeleyData. Si a alguien le interesa, pues, puede mirar todas sus características. No me enrollo más. Y este sería el futuro. El futuro pasa, claro, por Europa. Están creando desde hace años la EOSC, la European Open Science Cloud, que es un intento de plasmar los principios FAIR, de los que os ha hablado Antonia hace un rato. Porque ahora tenemos muchos depósitos de datos que serán abiertos, pero están divididos por disciplina. Porque cada disciplina tiene unos usos y un tipo de datos y un tipo de formatos, de programas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, visto esto, lo que se quiere con la EOSC es que haya una mínima capa de unificación que permita entender esos datos. ¿Vale? Pues esto será el futuro porque todavía no está en marcha lo que es la plataforma tecnológica. Y ahora para un segundo porque, ah, sí, aquí está Toñi. ¿Quieres presentar tú? No se te oye. Estás silenciada. Dejo de presentar y presenta tú. Vale, presento. Ah, fenómeno. Es que yo lo presentaba y era todo en la pantalla. Vale. Sí, es que te quedas con toda la pantalla. ¿No ves? La verdad es que he llegado justo. Se me ha ido la red cosa que nunca me pasa y estaba conectada por cable. Lo siento mucho. Bueno, he llegado justo cuando no he podido oírte, Fernanda, así que no te puedo ir diciendo. Pero si tú has señalado algo para reafirmarlo, no creo que nos repitamos. Pero vamos a ver ahora cuál es la realidad actual de los datos de investigación y para ello nos basamos en una encuesta que hicimos sobre la opinión y los hábitos de los investigadores sobre los datos de investigación. Esta encuesta ya tiene algún año, creo que lo hicimos en el 2018, publicamos un artículo en el 2020 donde ya mostrábamos los resultados en la revista Data. Y aquí os voy a presentar algunos de los resultados de esta encuesta. ¿Vale? A la pregunta que hicimos sobre cuáles eran los motivos por los que desarrollaban una política de gestión de datos, la gran mayoría contestaron que era por una necesidad de la investigación para acceder, analizar o anotar los datos. Otro de los motivos era la complejidad o el volumen de los datos asociados con el proyecto. Y el tercer motivo que les llevó a crear una política de gestión de datos era el tamaño del equipo del proyecto. Seguramente ahora si dijéramos por qué lo han hecho es porque se los pide la convocatoria del I más D o han participado en un europeo. Esta pregunta quizá estaría, actualmente tendría otra contestación. Y eso ocurría en prácticamente todas las áreas de conocimiento. Sobre todo en arte era por la complejidad del grupo de investigación. Esta pregunta nos sorprendió, pero creo que si lo preguntas a tus compañeros, depende del área de conocimiento, verías. Es donde suelen almacenar los datos de investigación y resulta que la gran mayoría, el 90% almacena esos datos en ordenadores locales de los investigadores o en los instrumentos o sensores donde están tomando las mediciones. Si no utilizan eso, utilizan las unidades de almacenamiento portables, USB o discos externos, con lo peligrosos que son, yo creo que ambos, tanto los discos como... Y unos pocos en servidores de almacenamiento externos y un 30% en un servidor de red institucional. Los medios utilizados para localizar y acceder a los datos de otros investigadores, la gran mayoría, han accedido a estos datos gracias al contacto con colegas. Algunos, sobre todo los de ciencias de la vida y biomedicina, en bases de datos de tipo institucional y utilidades de búsquedas que tienen en ellos. Y la tercera respuesta, así más general, era en motores de búsqueda generales tipo Google y Yahoo. O sea, no conocen realmente los repositorios de datos de investigación que existen. Si le gustaría utilizar los datos de investigación generados por otros investigadores en todas las áreas de conocimiento, como podemos ver, dicen que sí. Que todos utilizarían los datos de investigación de otros. Pero, ¿los tienen disponibles para otros investigadores? Pues, la gran mayoría, si veis es la cuarta, dicen que las tienen para su grupo de investigación. O los colegas o colaboradores que están participando con ellos. Y una cosa que es alentadora es la respuesta 6, que también contestan un 20%, que dicen, no comparto mis datos, pero sí que me gustaría hacerlo en un futuro. ¿De acuerdo? Si alguna, a la pregunta de si alguna vez han solicitado sus datos, otros investigadores, sobre todo en ciencias de la vida y biomedicina, han sido numerosos los casos, casi un 40%, y en tecnología casi un 30%. Son las áreas donde más se solicitan datos de investigación y se comparten. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los investigadores a la hora de compartir los datos en un servicio externo? Fundamentalmente, les preocupan las cuestiones legales, la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual. Eso les preocupa mucho prácticamente en todas las áreas. Un mal uso o mala interpretación que se pueda hacer de los mismos, porque ya hemos dicho que pueden ser replicables, no entenderlos bien y parecer que tú has hecho una mala investigación. Sobre todo en arte, dicen que lo que les preocupa es perder el tiempo haciéndolos disponibles, porque a veces es costoso hacerlos disponibles. Y también les preocupa mucho la pérdida de autoría que puede tener el compartir los datos o el perder la delantera en la investigación que se está realizando. A la pregunta de dónde consideran más adecuado la preservación y compartir los datos, dónde los subirían, la gran mayoría han dicho que a un repositorio. A un repositorio y también mayoritariamente dicen que genera a un servicio externo especializado de la disciplina, cosa que yo creo que es lógica. Y algunos menos en un servicio especializado de datos de tipo generalista. Son menos los que lo harían en una editorial, cuando lo suben por lo que ya estaba explicando Fernanda, pues como material anexo en algunas revistas que te lo solicitan. Si existe en su disciplina alguna instalación de datos digitales que pueda utilizar, vemos que existe un gran desconocimiento acerca de los repositorios de datos que hay en las disciplinas, porque prácticamente el 80% desconoce si hay algún repositorio que se adecue a su disciplina de conocimiento. Si su organización le ayuda en la preservación de datos, vemos que efectivamente nadie dispone de soporte. También yo creo que esto está cambiando. Ahora sí que ya las universidades, al menos algunas bibliotecas, se están encargando de crear repositorios de datos, lo mismo que lo hacían de la ciencia. Pero en el momento en que hicimos la encuesta, y creo que continúa siendo mayoritaria, piensan que su organización o es la experiencia que tienen, no les ayuda en la parte de la preservación de los datos de investigación. De esta manera, si vemos las conclusiones que podemos destacar sobre los datos de investigación, podemos señalar que estos guardan los datos en ordenadores locales o en memorias digitales portátiles, con lo cual yo creo que es un riesgo. También preguntamos si hacían copias y eran pocos los que hacían copias y hacían vacas a menudo de los datos, que sabemos que es lo más maravilloso que tenemos y lo que más cuesta. A una amplia mayoría les gustaría utilizar los datos de investigación recogidos por otros investigadores. Y la principal amenaza a los datos que ven es las restricciones de acceso y uso que puedan hacer por cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de los datos. Los que han hecho una política de datos fue principalmente por necesidades de la propia investigación, prácticamente en todas las áreas, excepto en arte y humanidades, que fue la complejidad o el volumen de los datos asociados al proyecto, el motivo principal por los que los compartieron. Y en cuanto a las conclusiones en relación a los datos abiertos, creo que debemos señalar que falta todavía trabajar en lo que puede ser la normalización de autoridades, en la definición de unos conceptos homogéneos, en hacer unas bases de datos más accesibles con estructuras de datos normalizadas, que se apliquen los principios FAIR y las cinco estrellas de Tim Berners-Lee. ¿Fernanda? Pues bien, yo suelo insistir en que, aunque cuesta, esto de liberar los datos y compartirlos, tiene beneficios porque reduce la duplicación de la investigación, si además los gestionamos desde el inicio, desde el diseño, desde la producción de los datos, reduce la gestión de esos recursos digitales, etc. Y lo que se necesita es conciencia, conciencia de los beneficios. Ahora ya tenemos la obligación, ya reciente, pero se necesitan campañas de sensibilización e infraestructuras y así como definir las reglas que soportan todo este cambio de paradigma, todo ello impulsado desde los organismos oficiales, no desde el compromiso individual solo. Y hay que tener en cuenta que nos hemos adaptado un poco a esta transparencia porque hemos sufrido en nuestro trabajo como investigadores una gran transformación desde hace años. Este trabajo de Kramer y Bosman recoge las innovaciones en comunicación científica y realmente hemos cambiado desde escribir los datos en Word a ahora compartir los datos, no, perdón, escribir los artículos en Word y analizarlos con SPSS, pues ahora estamos ya en la constelación de R, del Google Docs, etc. Y veremos muchos más cambios y entre ellos creemos que la ciencia abierta tiene su papel. Si alguien quiere saber más cosas de lo que hacemos, pues aquí he puesto todas las direcciones y yo misma ahí hablando de otra cosa, del proyecto Data Use, que se dedica a los datos en la agricultura y también de paso hago propaganda de la próxima cita del grupo de Maredata, que somos gente divertida para esto de los datos de investigación, pues la próxima cita es el 4 de junio. Si a alguien le interesa, en Maredata.net saldrá toda la información. Y ya los que estáis aquí, estamos ahora realizando una encuesta desde el Observatorio de Datos Abiertos y Transparencia de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos recogiendo, pues, que conocen los investigadores de los datos abiertos. Esto está apoyado por la Consellería de Transparencia y además quiere conocerlo porque quiere además adoptar medidas en función de los resultados que haya de la encuesta. Con lo cual, animo a todos los que estáis aquí a que rellenéis la encuesta para conocer, para saber qué se conoce de los datos abiertos y cuáles son las necesidades para la investigación que puedan existir sobre estos datos. Y ya, muchas gracias y esperamos las preguntas. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Fernanda. Sí, muchas gracias, Fernanda, Toñi. Y vamos, eso es, a las preguntas. A ver si hay alguna pregunta. Que si podéis o bien enchufar el micrófono, como somos pocos, pocos, no nos hace falta, podéis enchufar el micrófono o podéis hacerlo por el chat. ¿Vale? Alberto comenta si podéis compartir el enlace en el chat. Sí, ahora lo comparto. Vale, ahora lo va a compartir Toña enseguida. Antes yo venía creado, pero como se me ha ido todo, ahora... Es que es viernes y tu colección ha decidido cortar. Ya, pero sabes que he hecho un montón de... Alberto creo que tiene una pregunta, ¿puede ser? Sí, ha levantado la mano. Sí, adelante, Alberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fernando, Antonio, muchas gracias por este viernes, teniendo en cuenta las horas que son, los momentos difíciles, pero bueno, si estamos aquí es porque nos interesa el tema. Bueno, de compartir enlaces la encuesta, esta última que comentabais para poder cumplimentar, yo creo que es más fácil así, puesto que no me ha dado tiempo a tomarlo. Muchísimas gracias. Lo acabas de compartir. Sí, únicamente... Bueno, yo soy... Mi nombre es Alberto. Imparto... Soy del Departamento de Filiología Española. Vamos, vengo del área precisamente de Artes y de Humanidades. Y claro, yo al ver esto estoy realmente interesado, porque en general estoy interesado en cuestiones de ética de la investigación. Y claro, el paso de abrir los datos, el paso ese de compartir datos de la investigación, de algún modo me planteo si no es necesario una ética previa de la investigación. Cosa que, vamos, cada vez me pregunto más si en algunas disciplinas se da por hecho y en otras no tanto. Y si algunas de las respuestas que habéis encontrado en esa encuesta que administrasteis y en las respuestas de diferentes áreas de conocimiento, se puede ver un poco esa distinción entre áreas y en concreto aquellas relacionadas con Artes y Humanidades. Yo no sé si se especificaba algunas áreas o no, o en general Artes y Humanidades en su conjunto, en función de universidades, centros, etcétera. No lo sé. Entonces, sí. ¿Cuántos días estamos hablando? ¿Alguna parte? A ver, en la encuesta no había ninguna pregunta relacionada exactamente con la ética, sobre la ética en la investigación. Sí que había una pregunta relacionada con los temores que tienen los investigadores a la hora de compartir los datos, sobre todo la falta de, la mayoría contestaban, la falta de ética de los demás que los utilizaran si esperar a que ellos aprovecharan los datos de la investigación. Ahí ya está establecido que uno no puede apropiarse de otro primero sin citarlo y sin que el productor los haya explotado lo suficiente. Hay veces que los datos también tienen periodos de embargo, aunque sean públicos. No sé si te he contestado. Sí, por supuesto. Y claro, mi otra, esto era un comentario, pregunta comentario, un poco por el interés, sobre todo desde el área en la que trabajo. Pero la otra cuestión es hasta qué punto las instituciones y hasta qué punto, si no las instituciones, si los medios de difusión del conocimiento, en este caso sobre todo revistas, dependiendo de editoriales, sobre todo revistas, como habéis comentado, algunas de las revistas que integran ya esa posibilidad de anexar los datos, tienen esa, digo algunas, porque en las que yo suelo publicar, suelo enfrentarme al dilema de, incluso a veces no exigen ni los instrumentos de investigación, cosa que para mí es algo obvio. Primero, antes de compartir datos hay que compartir los instrumentos, porque sin los instrumentos no sabemos cómo. Y antes de los instrumentos convendría mencionar y reflexionar sobre la cuestión ética. Pero en áreas de artes y humanidades, no quiero decir que no los seamos, que no seamos éticos, pero yo creo que se da como, vamos, hay cierto desamparo, no se tiene o bien en cuenta o se da por hecho. Entonces, en este caso, ¿qué papel tienen las instituciones? No solo a nivel universitario, a través de repositorios, en el caso de la Universidad de Alicante, contamos con un equipo, además, de RUA, y de apoyo de investigación, donde se pueden, vamos, desde proyectos, informes, etcétera, pero ¿qué pueden hacer las instituciones o qué deberían hacer las instituciones o desde qué unidades deberían actuar? Pero al mismo tiempo, ¿qué podrían o cómo podrían aportar algo de luz las revistas? En este caso, los medios, digo revistas porque, dependiendo del área, pero las revistas o los medios en los que publicamos. Hombre, ¿puedes...? Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. En cuanto a las revistas, por ejemplo, a lo mejor algunos de vosotros ya lo habéis experimentado. Al subir el material suplementario o los datos que sustentan esa investigación, cuando revisamos los artículos, a veces también estamos revisando los datos. No se hace una revisión específica de datos, excepto en el caso de los data papers que he citado. Pero sí que es verdad que acabas mirándolos, te los bajas, los miras, tal... Y entonces, eso te ayuda a evaluar el artículo, porque al fin y al cabo, pues, como he comentado, la ciencia es un proceso siempre certificado. Y, por lo que decías, en principio, es un proceso que tiene una ética intrínseca. Porque el hecho de que los datos puedan validar posteriormente esa investigación, o reproducirla o tal, eso significa que tenemos que trabajar con una ética rígida. Todo esto en la teoría, obviamente, porque sabemos que ahora ha empezado a haber bastantes artículos rechazados. Una vez publicados, luego se retractan. Y porque no han seguido unos parámetros suficientemente limpios, se diría. Bueno, también es que como no he oído lo que decías sobre las revistas y los datos, no sé si esto lo habrás contado, Fernanda. Lo que están haciendo también algunas de las revistas es que, además, te dicen que ellos te cuidan tus datos. Además, cobrando. O sea, las revistas son un pozo sin fondo de ganar dinero. O sea, los van a aprovechar y encima tienes que pagar también por cuidarlos, mantenerlos. Y ellos dicen que porque te los dejan suficientemente etiquetados, clasificados y hacen una labor ahí. A mí eso me parece, pues eso, como cuando publicas en abierto pagando una cuota considerable. Pero Fernando sabe más de publicación. Sí, no, la verdad es que siempre soy muy partidaria de que los trabajos se depositen en los repositorios institucionales. Porque son los únicos que te garantizan la preservación o que al menos toman esa responsabilidad. Todo ese trabajo que nos tomamos de rellenar las redes sociales como el ResearchGate y la Academia Edu o dejarlo en repositorios que no tienen un respaldo público detrás de la lista esta de repositorios, esa comparación, había alguno que no era público. Véase Mendeley Data o Véase Fixer, mismamente, que yo le tengo mucha afición. Pero si esos negocios quiebran, toda la información se viene abajo, todos los datos. Y en el caso de las revistas, cuando incluyes material suplementario, pues sí, o sea, son revistas que normalmente pertenecen a entidades privadas. No siempre, o sea, hay revistas de universidad, pero muchas veces son privadas y a veces se acaban los negocios. Sí, sí, no, y aparte es que estás dándole gratis todo tu conocimiento, de nuevo, a una empresa privada para que haga negocio con eso. Disculpad, se ha ido la conexión, se me ha ido justo, pero perdón, disculpad. Tendrás que oír la grabación. Eso que es como vuelo después de la publicidad, pues muchas gracias. Sí, es que es viernes y se ve que la red hoy está cansada. No quiere, no quiere. Bueno, muchas gracias, Alberto, por el interés, por las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Podemos, si queréis, una pregunta más, si la hubiera. Y si no, pues lo podemos dejar aquí. Bueno, pues yo volveros a dar las gracias, eh, tanto a las personas asistentes, a las personas que nos verán en diferido seguro, y tanto a Antonia, Fernanda, muchas gracias. Ha sido una charla interesantísima. Creo que esto es un, en fin, yo soy también firme defensor de esta temática, como sabéis. Y creo que, bueno, difundiremos mucho la charla, porque creo que es algo muy valioso para, bueno, para tener conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, como habéis comentado, los planes de gestión de datos, ya en la última plan nacional, ya son, ya están, digamos, activándose, pero entiendo que queda mucho camino por hacer. Y me ha gustado mucho también la transparencia donde habéis hablado del impacto, ¿no? Del impacto de ponerlo en abierto, ¿no? Tanto un impacto de eficiencia económica como un impacto de calidad de la investigación. Yo creo que ahí tenemos mucho que tener en cuenta, ¿eh? Como investigadores, que a veces, claro, en la vorágine del día a día no tenemos en cuenta estas cosas, y en nuestro proceso de investigación esto lo tenemos que poner como algo más, ¿no? Sí, sí. De hecho, en problemas como esta pandemia, si no existiera, bueno, toda la tecnología que lo hace posible, pero también ese movimiento por compartir no se hubiera ido tan rápido, ¿eh? En todo. Efectivamente, claro. Y ahí yo lo que noto, un pequeño apunte, es que a lo mejor no hemos sido capaces, ¿no? Desde la comunidad, ¿no? De datos a veces en investigación, a lo mejor, ¿no? De difundir hacia la sociedad la importancia de la ciencia abierta para, por ejemplo, para solucionar problemas en esta pandemia, ¿no? Sí. No se habla mucho, ¿no? En los medios de comunicación se habla de otras cosas y de esto no, ¿no? Pero bueno, pero ese es el camino y en eso estamos, ¿no? Y para eso este tipo de actividades de ahora y también la que tiene Maredata, ¿no? Junio, que habéis comentado. Efectivamente. Muchísimas gracias, como siempre, y nada, estamos, voy a parar la grabación. Estamos en contacto. En contacto, por supuesto que sí. Y muchas gracias a ti por habernos invitado. Un placer y un honor, como siempre. Yo encantadísimo, de verdad que sí. Un placer y un honor.